Señoras y señores, ¿qué tal están? Yo estoy muy feliz, hoy estoy radiante, hoy estoy... Que he tenido un día muy nervioso. ¿Por qué? Por la razón sencilla no puede ser sencilla o difícil de alcanzar, pero... Lo que es la razón, lo que es el kit de la cuestión, es muy simple. Hemos llegado nada más y nada menos que más de 200 goles futbolísticos en todos los vídeos de fútbol que se han grabado hasta ahora. Contando Pro Evolution Soccer 5, FIFA 2009, 10 y este FIFA 11. En este 11 vamos a hacer un especial, ¿no? Por haber sobrepasado esta línea, ¿no? Tan difícil de alcanzar. 200 goles. Seguirte pronto, pero hay que hacerlo. Se ha quitado aquí y llevaba dos años grabando vídeos para que se disfrute y tal. Hace tanto que empecé con esto que uno lleva las cuentas y se acaba olvidando. Vamos, como la contabilidad lleva en las cuentas y tantos inventarios ya que al final no sabes ni por dónde vas. El gol que se va a llamar ahora va a ser el 112. Se va a llamar Pase de Defensor al Tien, Boca de Gol. Pase, a ver, vamos a confirmarlo. Sí. El 112, Pase al Defensor... ¿Eh? ¿Qué digo? El gol 112 se va a llamar Pase de Defensor al Tien, Boca de Gol. Ahora sí lo he dicho bien. ¡Victoria! ¡Victory! ¡Victory! Bueno, el especial ya veremos de qué trata. Bueno, el off topic. No sé. No off topic como ositos del amor en cuando se repasa los 100 goles en este FIFA. Solamente en este FIFA. Bueno, en esta ocasión será otro off topic. Primero vamos a ver el gol. Otra vez la siguiente. ¡Ah, coño! Vamos a ver el gol con el mayor detalle posible. Bueno, aquí está Benzema. Va a tirar a puerta. No lo consigue porque el defensor le empuja lo justo para impedirle a Benzema ejecutar el disparo con comodidad. Luego, el portero, en vez de ir a capturar el balón rápidamente, se queda quieto en su sitio. Es incapaz de hacer ninguna presión ante la próxima afición del balón ahí. Se ha fumado un porrito o un tripe o hierba. ¡Oh, la hierba es este! Es una buena alternativa a la hierba tradicional. Bueno, luego Benzema tira y el portero hace un paradón. Mete la mano abajo. El balón está aquí. Mete la mano abajo lo justo el portero para tocarla. Y que el balón se quede... Bueno, es que se quede justo donde está el portero tirándose aquí para el suelo. Y bloquea luego el balón con el cuerpo. Y parece que tiene totalmente cubierta la posición de un balón. Parece que la puede coger con las manos tranquilamente y tal. Porque el balón está totalmente ahí alrededor del portero. Que, vamos, que parece que son uña y carne que no se pueden separar. Ni aunque le hagan una cirugía al portero y le rebanen los sesos, vamos. Así que... La cosa es que luego... Un defensor... Por la puta cara. No le busque explicación porque no la hay demasiado. Golpea el balón. No se sabe ni cómo. Bueno, ahora analizaremos un poquito mejor. Pero vamos. Golpea el balón. Lo justo para que llegue este delante del Real Madrid a marcar un gol. Y lo tiene a huevo. Se lo pone en mandejita de plata, de oro, de platino. Si hace falta. O sea... Que los profesores de platino de Real Madrid sería pasarse un juego al cien por cien, ¿no? Bueno, pues aquí este hombre tiene cien por cien de posibilidades de marcar. Y cómo no. Lo hace. Marca. Y... Tranquilo. No. Y luego la celebración es que saca el balón de vuelta donde está el portero. Mmm... Curioso ese detalle. El portero se queda claro. Pide explicaciones al mundo. Cuando debería de dírselas a su defensor. Pero bueno. Vamos a ver la jugada por última... Bueno, por última vez. Espero que por última vez. Para dedicarle un poquito lo especial. A ver. Aquí Benzema dispara. Aquí vamos a ver cómo el defensa... Aquí. Vemos cómo se interpone delante de Benzema. Claro. En primer instante no lo vemos porque se cruza delante de Benzema. Para tratar de sacar la pelota. Pero lo hace fatal. No la despeja. Ni la manda a corner. Ni... Ni... Ni nada... En plan definitivo. Eh... Le pasa... O sea. Pone la pierna por debajo de las piernas del portero. Para sacar esa pelota. Para sacar esa pelota. Pero de malas formas. De muy malas formas. Porque llega al defensor. Al delantero que diga del Real Madrid. Es Marcelo. Y eso. Y aquí pum. Le meten a patada. Sin querer. Mientras se está cerrando el gol Marcelo a la pelota. Y acaba llegando el portero. El portero acaba tocando ahí en plan sin querer con el pie. Uff. Este gol al final tiene más cositas de las que parecía, eh. Y aquí este defensor también la toca un poquito de pie. Casi llega a la posición de Marcelo y Benzema. De Marcelo y Benzema. Pero yo estoy diciendo. No importa en absoluto lo que pueda pasar o no con el balón. Hombre. Si la reta infla por completo. Mira, mira, mira. Cómo mete. Ahí. Mete la pierna. El defensor por debajo de las piernas del portero. Le hace un caño el defensor al portero, eh. Le hace un caño el defensor al portero cuando realiza este pase. Pero no lo hace con el balón, digamos, enteramente. Lo hace con su pierna al metérsela por debajo del portero. Por un momento parecía que iba a meter una patada en su culo ya, por lo menos. Porque esto, explicación, no se la busquen porque tiene niña de la gorda. Pero muchas. En fin. Bueno, vamos a hablar del off topic. Un poquito de... Vale. Eh... Hablemos del sexo. Va a ser el tema de tratar de este off topic. Será el último en bastante tiempo esta vez. Porque el último fue hace apenas... Los diez goles. No, once. Doce goles. Sí, en el gol número cien. Este es el 112. Fue hace doce goles. Último especial. Bueno. Del sexo dicen que es saludable y sano, ¿no? Vale. No hay absolutamente nada sano en la vida dependiendo de cómo se lleve a cabo. Bueno. La explicación... Eh... Cabe destacar que esto es una opinión personal, lo que voy a decir a continuación. Así que... Eso. Pero vamos. Es lo que pienso del tema y... Y lo voy a tratar y... Y ya está. Me toma por culo todo. Ya. Vamos. El sexo, eso. No es saludable. O sea... Puede serlo, pero tiene muchos riesgos. Toda la vida tiene riesgos. Comer. Dormir. Eh... Duchar. Si incluso... Dicen que pueden salir hongos. Los pies o no sé qué historias. Si uno se lucha en exceso. Bueno. Todo en exceso puede ser malo. Aunque el sexo incluso sin llegar a los excesos puede ser malo. Porque pueden salir enfermedades de medias por todos lados. Donde uno no se les imagina. Un condón se puede romper por cualquier circunstancia en el... A la hora de practicar el sexo. Y... Es uno... Es algo que uno... Es difícil que pueda controlar. Y... Estas cosas cuando pasan es difícil remediarlas. A ver si va a dejar a chica embarazada o algo. A ver si va a encontrar el SIDA o... O... O gonorrea. Sífilis. Estas enfermedades de transmisión sexual que hay. Por eso... ¿Sano? Jeje... No lo creo, no. ¿Saludable? Depende. Si uno logra llevar un control bastante alto sobre ello. Puede ser saludable. Pero sano no lo es. Sano no lo es sencillamente... Porque eso... Tiene demasiados riesgos para la salud. Es como... Si te dicen que el deporte es sano. Puede serlo. Pero... Y si... Y si te partes una pierna, ¿qué? Y si te haces un esguince... Tiene riesgos. Todo tiene riesgos en la vida. A pesar de que digan que algunas cosas no tienen y tal. Eh... Por ejemplo... No sé... Comer de exceso también tiene riesgo, ¿vale? Pero... También es un placer que uno se puede buscar en la vida. El sexo es un placer. No es algo necesario para vivir. Algo necesario para vivir es comer, dormir, eh... La higiene... Sociabilizarse... Pero el sexo no es necesario para vivir. Mucha gente dice que es necesario para poder vivir y estas cosas. Pero... El necesario... Vamos... Tiene lo que yo soy necesario para existir en el mundo. O sea... No... Sí... Porque desgracias a los humanos, pues... Parece que somos imprescindibles y tal. Y solamente... Hay unos pocos que lo son realmente y tal. Bueno... Eso es bastante... Es bastante jodido. Aunque no tanto como en los siglos XVI y XVII. De que ahí los pobres y los... Y los nobles estaban diferenciados de clases de una manera abismal. Y eso era... Eso era terrible para la... Para la... Para los plebeyos que los llamaban, ¿no? La terrible. Ahora, por fortuna, hay mucha más igualdad en sexo, en... En raza, en... No sé... En costumbre, en todo... Y todo es a cero. Lo que quiero tratar con esto... Es que los riesgos en la vida se aplican a absolutamente todo. Y el sexo es que no se libra. Y luego también el... El sexo aplicado al amor ya... Eso puede ser... O... 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 O lo mejor del mundo... Que ya digo ya... No puede ser... O lo peor del mundo es que... Ahí voy a... Un... 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 No ha querido eso. No quiere tener al hijo, lo que sea. Y luego... Se produce el aborto. Y mucha gente considera que eso es un... 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 Un letigio. Una especie de... Sacrilegio. En plan... Matar a tu hijo, y tal. Vamos a ver... Si el hijo ni siquiera está fecundando... O sea... Está fecundando, pero... Está fecundando... Pero... No ha llegado ni siquiera al mes de vida. O sea... Bueno, el mes de vida, o sea... Depende de cuando... Se haga el aborto. Pero supongo que... Se haría pronto, y tal. Pero claro, coño... Ese tipo de cosas, pues... Eso lo de... Eso lo debe decidir la persona que tiene en su vientre defecto, y tal. Y no... Ningún asesinato, ni nada. Porque esa persona no existe en el mundo todavía. Se está creando, pero no... No existe. Si usted no existe. Y si es un error... Y si es una persona que no puede... Criarle por lo que sea... Por motivos económicos, estudiantiles... Simplemente que no está preparada para tener un hijo... Lo que sea... Pues no tiene por qué verse obligada a tener... Unos riesgos más grandes que puede tener el sexo. Por desgracia, los hay. Muchos que están confundidos se creen que no hay riesgos. Y es que los hay. Y bastante serios, además. Así que la hora de practicar sexo... Es que... Hay que tener un cuidado de cojones, ¿no? Es que ni siquiera basta con el condón. Por momentos. Porque se puede romper en mitad del acto, y tal. Entonces... Uff... A lo mejor las pastillas del día tras, y tal. Pero... Caliente de riesgos. Eso no. Por desgracia, caliente de riesgos, eso no. Si uno quiere hacer sexo, por desgracia, tiene que... Estar atendido a unos riesgos. Por fortuna del cine, estas cosas se pueden tratar hoy día, y tal. Pero... Eso, bueno. Llega a ocurrir en tiempos pasados. Y ya otro... O... O... Otro hubiera cantado una traviata o algo, por lo menos. Y ya. Uff... Bueno. Esto... Ya no hubiera tenido solución ninguna, ni paso atrás, ni nada. Por eso. Lo que quiero decir con esto es que no hay absolutamente nada, ni nada, ni nada en la vida que sea 100% seguro. Dependiendo de la forma como se haga. Pero, por desgracia, también tengo que decir esto. En la vida, si no se toma unos riesgos, vivir es absolutamente imposible. Porque todo aquello que se hace en la vida tiene un riesgo. Y... Y el riesgo es aplicable a todo. Y al sexo también. Así que... Amigos míos, tengan cuidado. Y... Bueno. Lo conduzcan si beben. Eso ya es un riesgo mortal y innecesario. Y... Bueno. Aplíquense a los riesgos. Y manténgalos a raya. Como un... Como un boxeador en el ring. Nos vemos en la próxima entrega del FIFONCE.